Buenas aquí estamos intentando cazar una montura bastante rarita por el sitio en el que está sobre todo si es de un jugador de la unión como veis son soldados de la los de ahí son soldados de la unión yo soy de hierakon así que me tengo que recorrer todo el mapa y vienen hacia aquí los puñeteros vamos a ver si no me van a dar el numerito o si vienen pero claro que vienen los cos que vienen por supuesto que viene vamos a tener un problema un problema estratégico vaya 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 vale ha quedado claro que soy de hierakon y esos son soldados de la unión verdad no ha quedado la más mínima duda estoy ya diciendo voy a tener que borrar el vídeo porque me voy a morirme así de forma sádica y horrible voy a hacer puñetar estoy viva estoy viva y estoy mirando atrás el tío bueno vale vamos a aprovechando antes de que vuelva y mientras recupero vida vamos a ver estamos en la zona de la unión ciudad de especia sabéis al oeste está por aquí la spider cave vale son soldados eran de coral village como he llegado aquí pues básicamente yo me he venido aquí a donde se hace a estar por aquí con nombres cara o osca esta es tanto en un besito no lo veo si es cari village yo he venido de un vuelo aquí desde el norte que pertenezco a hierakon he cruzado por aquí por aquí me he subido por las montañas he hecho chiqui 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 por aquí y he llegado hasta aquí básicamente resumido y tenemos que venir a spider cave vale quitamos el mapa me dijeron a ver si no van a pegar de ocio otra vez de momento parece que no guay porque ya habéis visto la que me han leado estaba pensando no me van a pegar a ver si te venda kilómetros si es inmune lol si estás herido jodido hubo que viene por aquí bueno vale pues esta cosa tan pequeñita que hay esta es la cueva de las arañas negras vale la spider cave entramos dentro nos encontramos un montón de arañitas estas que vamos a ver en que se convierten solo por chismorreo total creo que son pets pero bueno vamos a comprobarlo lo dejamos en el vídeo puesto veis pet vamos a sacarla que es pequeñita veis una araña chiquitita escala araña es graciosa y todo es pequeñita negra pero nosotros venimos aquí a por la montura así que estaba en plan un poco monger antes porque no estaba yo segura de sobrevivir al asunto y estaba pensando iniciar el vídeo de nuevo pero que malta se ha divertido de verdad llego aquí me linchan a palos porque no lo voy a dejar en el vídeo claro que sí que leches si no vengo aquí a demostrar que soy mejor que nadie yo vengo aquí soy el monger total y encima he conseguido llegar a ver la montura todo lo contrario por supuesto ahí lo tenemos seguro de que no hay ningún jugador por detrás mira es nivel 2 se puede llevar el scroll más cutre del mundo se llama esquí araña gigante de huevo básicamente gian keith spider o así y es una montura de nivel 2 lo veis hace con un personaje más cutre del mundo si conseguís llegar vivos si conseguís llegar vivos en mayúscula pues pues podéis montarla tratan vamos a ver ya no sabemos un poquito aquí no me dejaron sacarla pero bueno lo dejamos por aquí están monturas lo veis me da miedo salir de la cueva pero vamos a ver y esta es la araña gigante negra a ver si la puedo poner fuera bueno y continuando el vídeo que me he metido en castra porque aquí sí puede sacar monturas vayas que bien sacamos la montura para que la veáis es totalmente negra parecida a la araña manzana que tengo en otro vídeo sacada pero con el culete negro las patas totalmente negras bueno totalmente tiene alguna manchita así como roja granate bastante bonita a quien no le gusta la araña manzana que para mí bastante cucado por cierto no sé a quien no le puede gustar la araña manzana tiene otro culo rojo pues aquí tenéis la araña negra y ahora pues yo me voy a castra y vosotros os vais a ver otro vídeo bueno pues eso que que os vayan mejor que a mí con la entrada que he tenido tan espectacular con los soldados enemigos y que cazáis muchas arañitas negras y por cierto quien quiera la araña roja tengo un vídeo ya hecho por ahí pulgando por internet de donde se consiguen fácilmente ciento de hierakon y si es de la unión aparte del sitio donde está mi vídeo también las he encontrado en la cueva donde sale la araña casa que viene a ser estoy en la casa no puedo ponerla pero menos en la zona dimensional que tienen ellos en en ternivasing o algo así una zona que hay una especie de agujo de pláter pues en la cueva también hay araña manzana que son esta misma en color roja pues nada me quedo ir a pegar a pegar bueno más que pegar a recibir palos vamos a ser sinceros y nada que que hacéis muchas monturas araña negra y que os divirtáis vamos a ver vamos a ver